Culminó con éxito Campeonato Nacional de Levantamiento de Potencia, Lo Hacemos Mejor, que se desarrolló durante tres días de intensas competencias en donde más de 100 deportistas lucharon por llegar a los primeros lugares. El César obtuvo 39 medallas, 16 de oro, 14 de plata, 9 de bronce, además logró 13 en oros, 4 platas y 4 bronces absolutos. Los más destacados de la delegación cesarense fueron Edgar Orozco, campeón en la categoría de los 83 kilogramos, Open y absoluto en esa misma categoría, y Jesús David Gómez Izquierdo, campeón en la categoría de los 59 kilogramos, Junior y segundo lugar absoluto de esa misma categoría. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.